Bien, renovando la audiencia, vamos a resolver las cuestiones que quedaron pendientes. En primer lugar... Perdón. La colega Arroyo se ausentó, pero viene un segundo. Tenemos la defensa conjunta, así que no va a haber indefensión. Muy bien, pues. No hay problema. Y además, haciendo presente, me estoy reincorporando a la audiencia magistrada, Jorge Guzmán. Muy bien, pues buenos días. Bien, decíamos que entonces se ha resuelto que de conformidad a las alegaciones que han expresado las defensas, en torno al incidente relativo al uso de la palabra que pueden efectuar los imputados, es que efectivamente van a poder declarar en cualquier momento del juicio, en tal sentido que ha rechazado de alguna manera la incidencia que se planteó, digamos, por parte del Ministerio Público, toda vez que es un derecho que le asiste de manera completa, digamos, al imputado en la secuela del juicio. Para estos fines, en el evento que sea necesario y que los imputados quieran declarar, vamos así a pedir que los abogados vayan de alguna manera ordenando el momento oportuno en que puedan hacerlo, esto es que no se vea interrumpida la prueba, por lo pronto, que no se produzca durante la intervención de algún testigo o perito, sino que al concluir, ¿verdad?, esas intervenciones y en la medida que sea verdaderamente, estrictamente necesario para darle la fudidez necesaria a este juicio. Luego se nos informa que están ya a disposición del tribunal los facilitadores interculturales y para fines de ordenar también el trabajo de la prensa, el Poder Judicial, en definitiva, por lo que dispuso esta sala, encargada de disponer todo lo relativo a este juicio oral, autorizó la grabación y la difusión en vivo de las imágenes y de esta audiencia hasta los alegatos de inicio, en una primera parte. La segunda parte queda reservada para los alegatos de clausura y luego para las otras fases procesales. Para que los periodistas y la prensa en general puedan trabajar adecuadamente, entonces se va a disponer la autorización para que, como en todo otro juicio, puedan tomar las gráficas que sean necesarias al comienzo de la audiencia sin que se interrumpa el resto de la misma, con los debidos resguardos y siempre y cuando quedando a salva, guarda los derechos de las defensas para oponerse si es que sí fuera el caso y quisieran plantear la incidencia de rigor. Entonces, bien, pasamos entonces ahora a la declaración que se nos ha anunciado de la... Sí, advertimos su preocupación, colega, ya se ordenó y esperamos que entonces se ocupa una orden judicial que es la que está mandando este tribunal y el juez presidente. Para que se corte la señal entonces y poder seguir con la secuela de esta audiencia en las condiciones de normalidad. Gracias. 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 Gracias.